Come, Pazel. Un baby. Come. Estoy comiendo, Pazel, mi bebé. Mami, ¿está comiendo, Pazel? Acá, chiquita. Acá está tu mamá, mirá. Allí está. Arroz. ¿Entonces me气 los Pazel? ¿Él voy a poner en YouTube? Sí. Me气 los. Toma. Es posible que me lo hubiera, que si no me hacía la vida. ¿Cómo te pasa? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Mmm! ¡Tómselo! ¡Tome! ¡Songura! ¿De quién son? ¿De quién son? ¿De quién son? ¡Te habla en la cámara! ¡Mira, fíjate! De Omar y de Vivian Esto es para los CDs De Omar y de Vivian Esto es para los CDs ¡Mira, fíjate!